Músicos que integran la Orquesta Sinfónica del Estado de Oaxaca suspendieron sus ensayos para exigir al Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca, la destitución de su director Javier García Vigil, por supuestos malos manejos de recursos y por mal trato hacia los integrantes de la orquesta. A decir del violinista Lázaro Javier Hernández Cruz, esta inconformidad ya la presentaron ante las autoridades de la seculta para solicitar un director invitado y puedan ensayar para los últimos dos conciertos de este año, sin la presencia de Javier García Vigil, por las irregularidades que ha cometido desde hace 22 años que se fundó la orquesta. El convenio real monetario lo debe hacer la Secretaría y el maestro estaba haciéndolo de manera personal, entonces pues eso es un error administrativo y pues tiene que recibir su llamada de atención o lo que sea de la parte de la Secretaría. Lázaro Javier aseguró que el director ha utilizado a la orquesta con fines políticos, además de supuestos desvíos de recursos y despidos injustificados de compañeros que han alzado la voz ante esta situación. Lamentó que la orquesta sinfónica no cuente con el nivel que se necesita, ya que es un grupo pequeño, además de que desde hace varios años no abren las plazas disponibles, las cuales son manejados a conveniencia del director general. Hubieron compañeros que están en otras instituciones musicales del gobierno del estado y que han sido cambiados precisamente por alzar la voz durante muchos años. Otros no tuvieron la fortuna de cambiarse, sino fueron despedidos y están trabajando en otras orquestas del país, están en otros lados. Y podríamos hacer una lista y ustedes pudieran también buscar información de la orquesta de hace 20 años. En la plantilla de trabajo hay fotos, en la plantilla de trabajo es grande y si pudieran ver una foto actual, la orquesta es pequeña. El gobierno no ha podido, y tal vez a petición del director, no ha podido recuperar las plazas perdidas. Eso fue un error administrativo de parte del maestro. Despedía, pero no recuperaba las plazas. Con imágenes de Citral y Aragón, informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.